Adelante. Bien, en relación al presionamiento sobre lo que hay que hacer este fin de año, este mes de diciembre, con motivo de las fiestas por todos conocidos, la existencia de una hora más en la presión de hoy, horario, para los que se dedican al rango de los recores, pues tenemos que entender que, dado que todos buscan vender más alcohol, muchos, la chamacada especialmente, quiere divertirse en esta época. Hay que tener mucho cuidado y llamar la atención tanto a los padres, de la chamacada que asiste a los negocios, a los propios jóvenes y a los dueños de los establecimientos. Una llamada de atención a los dueños de establecimientos para evitar servirles a quienes ya se encuentran en el evidente estado de embriaguez. Si no lo hacen, se arriesgan al levantamiento de actas administrativas infractoras y puede llegar a la clausura del establecimiento. A los consumidores, especialmente a la chamacada en general, pues también se les hace un llamado para que no tomen de más, no tomen de más y en caso de sentirse incómodos con la bebida ingerida, pues hagan uso de los programas del conductor designado, del taxi amigo, especialmente el hacer uso de la oferta del señor presidente municipal sobre una llamada a la dirección de tránsito para que si no pueden manejar, pues los llevan gratuitamente a su domicilio. Claro, si los encuentran ya arriba del vehículo manejando, pues no va a haber viaje a domicilio, sino a las celdas administrativas de tránsito y a cumplir con un arresto de 12, 24, 36 horas y además las adultas. A los padres de familia, pues a todos ellos no nos toca más que hacernos la pregunta constante y dónde andan nuestros hijos, dónde andan nuestros hijos, pues para estar presentes en el cuidado de ellos, en darles una directriz adecuada y evitar que exageren en la ingesta de los bebidas ingregantes. Fuera de ello.